Buenas ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? El comandante de la estación se encuentra El comandante de la estación Buenas, qué pena El comandante de la estación se encuentra El comandante de la estación Ah, mucho gusto Viene a entregarse el señor Ismael Lopera Viene a entregarse el señor Ismael Lopera, señor Ismael Lopera, usted ¿Yo con la bolsa? Sí, no, es con el doctor Bien, puedan Despacio Bien, pues Despacio Buenas Buenas Viene a entregarse el señor Ismael Lopera A la policía nacional Es una entrega voluntaria Yo soy el abogado Alberto Álvarez Duque El abogado de él ismael Lopera A entregarse de manera voluntaria. 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 A entregarse de manera voluntaria.